Píntame, le di que no al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo Pequeña, échate panga Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su boquita para que me pueda mirar, píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar, píntame su carita que yo quiero sentir Píntame su carita en mi corazón o si no yo no puedo vivir Píntame, píntame, píntame otra vez que sin esa niña, píntame yo me moriré Píntame, píntame su carita, píntame su carita, sin esa carita hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Apieta! 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 ¡Es la cosa! Píntame, amigo pintor, píntame la carita, que esa niña es la que mi corazón necesita Píntame, 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 píntame Píntame. Sin esa carita, yo me moriré, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo Cogeo, ah, aprieta, ah, 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 aprieta Ah, 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 aprieta, es la cosa Música Pequeña Dame